Hola Carmen, buen día, bienvenida. Buen día Alejandro, buen día, amigas en especial y amigos de la mañana en camino. Está bien, está bien, pues se viene el 8 de marzo, el domingo es el Día Internacional de la Mujer. Sí, este día que nos convoca para la reflexión y para hacernos cargo de las cosas que nos quedan pendientes, agradecerla que la lucha de otras nos dejó, porque como estamos en tiempos de que alguna gente niega, está negadora con el tema del feminismo. Por primera vez en la historia tenemos una vicepresidenta mujer. Sí, sí, claro. Si no hubiera habido otras que hubieran peleado por el voto femenino, imposible que pasara eso. Lo mismo con la ministra Moreira, ¿no? De vivienda. Que agradezca, que agradezcan las dos a las luchadoras que estuvieron antes. Entonces, este... Abrazo yo mucho la frase que plasma, y la repito constantemente, que plasma en una de sus canciones Silvio Rodríguez, cuando lude a los muertos de mi felicidad. Exactamente. ¿Verdad? No me cabe duda de que Argimon está muy lúcida con ese tema. No, lo ha estado, creo, históricamente. Históricamente, por eso no me cabe duda. Tengo mis dudas con la ministra de vivienda, tengo mis dudas por sus declaraciones, pero bueno, está, es un pasar. Desde aquí la saludamos y celebramos que... Pero es, mirá, está bien, estás sugeriendo, y está bien, porque además yo reivindico la política, también sobre esto, miradas políticas, ¿no? Pero mirá qué interesante, hablaste de Argimon y su convicción acerca de estos temas. Sin embargo, ella, hasta hace muy poquito, era la autoridad máxima de un partido que en estas elecciones es el partido que peor performance tuvo acerca de la participación de la mujer en su bancada, ¿no? Claro. El partido nacional es el partido que menos mujeres tiene, estoy hablando en relación a su caudal electoral, ¿no? El partido que más alto porcentaje tiene es el Frente Amplio, pero quien le sigue es Cabildo Abierto. ¿No? ¿De dónde es, Irene? Lo digo porque merece, todos estos temas merecen lecturas finas y profundas a la vez. Claro, porque Argimon en lo personal siempre estuvo comprometida con la causa de las mujeres. Y después hay gente que no está comprometida y que de repente anda a saber por qué avatar del destino termina ocupando cargos con mujeres, porque no es por convicción ideológica, evidentemente. Pero bueno, a veces las cosas pasan así. ¿Y qué pasa con todo esto y la literatura? Bueno, porque como es muy amplio el campo, y hemos hablado mucho desde que las mujeres ni siquiera podían aprender a leer, ¿no? Ya escribir era otra historia. Me voy a circunscribir a América Latina, solo, y a un periodo solo de la literatura. Voy a arrancar con el boom latinoamericano, que es un boom de hombres, ¿se acuerdan? Boom latinoamericano, años 60-70. Figuras emblemáticas de este boom, Carlos Fuente por excelencia, García Márquez y Mario Vargas Llosa, los tres punteando, ¿no? Sí, sí, sí. Hay muchos escritores en este boom, hay muchos más que fueron como antecesores y otros que fueron detrás de estos tres. Exacto. ¿Bien? Para no meter tanto nombre que más o menos la gente tiene idea de esto porque está como muy pillado. Pero esos tres son elocuentes, ¿no? Esos tres son elocuentes y después todos los demás que quieras nombrar para atrás y para adelante, desde un Borges a... Yo qué sé, ahí tenemos muchos. Está Cortázar, muchos. Ahora, ¿qué pasó con este boom? Que es muy importante para nosotros porque de pasar de ser consumidores de literatura norteamericana y europea, pasamos a ser... El boom es un fenómeno editorial de venta, vamos también a marcar por ahí, ¿no? Este... De pasar a ser consumidores en el sentido de comprar libros de escritores americanos y europeos, pasamos a ser... A vender libros, ¿no? Este... A través de... Bueno, de una... El mundo... El centro editorial estaba plantado en España, por supuesto. Este... No me voy a referir a los antecedentes históricos, no me voy a referir a por qué pasa esto, porque tiene sus causales, pero bueno, esto pasa. En algún momento, bienvenido sea, deslumbra la literatura latinoamericana, le hacía falta a la Europa, que estaba en decadencia en este plano, y... Este... Vienen... Pasamos a ser leídos en el resto del mundo, este... Los escritores latinoamericanos. Nosotros conocemos muchos nombres de hombres. Hay mujeres por allí, que cuando vos nombrás los escritores del boom, las mujeres no aparecen. Por razones varias. O porque son la esposa de un escritor, que tuvo mucho que ver con lo que el escritor produjo, o porque nunca llegó a ser lucida, o porque son antesala de que para que exista ese otro escritor tuvo que estar ella antes. Porque en todos los avances, siempre hay escalones que los que ascienden pisan. Y hay gente que es escalón, y hay gente que es el que sube la escalera. Claro. Bien. Y en esto hay muchas mujeres, y hay otros hombres también. Bueno. ¿Qué características tenía este boom latinoamericano? Tenía un perfil histórico. Este... Y aparece el subgénero narrativa fantástica. Los editores le ponen el nombre de Realismo Mágico, porque es un nombre... Estáquillero. Claro. Está lindo. Este... Pero bueno, era eso que se mezcla Realismo Extraño, diríamos, desde la academia. Este... Y bueno, y aparecen estos estos escritores que pisan muy fuerte, y que hasta el día de hoy podríamos hablar del post... Post boom latinoamericano. Me acordé ahora de alguna frase que a propósito de eso ha dicho alguna vez García Márquez, ¿no? Dijo alguna vez García Márquez, que Realismo Mágico, en realidad, de mágico nada, porque eran cosas que yo veía toda la vida, ¿no? Exactamente. Pero que sonaban para los europeos, para la cabeza de los europeos, sonaban como muy extrañas. Bueno. Así, siendo muy atrevida, me voy a pasar para otro fenómeno de venta muy importante desde Latinoamérica, que salta también al mundo, que es el fenómeno de las escritoras de los años 80. Isabela Allende, Marcela Serrano, Ángeles Mastreta, yo que sé, hay un montón. Laura Esquivel, algunas llevadas al cine, con mucho éxito. Fenómeno de venta también, mundial, internacional. Y algunas instaladas desde Europa, yo que sé, como la Peri Rossi, como Carmen Posadas, para citar algunas uruguayas, que como están en Europa también, pero no dejan de ser latinoamericanas. Bueno, este fenómeno de estas mujeres, este, irrumpe con características femeninas, ¿no? Este, ¿qué tienen de común con el boom anterior? Yo lo considero como un arrastre del otro boom, como parte del proceso del otro boom, del de los varones, en el que irrumpen las mujeres, y hay cosas que son en común. Por ejemplo, lo histórico. Muchas de estas novelas tienen que ver con las dictaduras en el cono sur. Muchas tienen que ver con denuncias sociales, pero están muy focalizadas a la condición de la mujer también. Ya lo creo. La condición de la mujer en ese marco histórico, ¿bien? Arrastran a la familia, este, bueno, se desprenden un poquito en el lenguaje, tratan, aparecen, aparece la cocina, aparecen los aromas de la cocina, aparecen los, ocurren en casas, tienen que ver, aparece mucho lo doméstico, aparece la costura, el telar, este, la plancha, ¿no? Los elementos de la cocina, el mundo en el que estuvo la mujer mucho tiempo, y que de repente, yo no sé si se ve la gente cocina, pero sé que le deben de venir, porque por algo escribió Afrodita, deben de venir de la madre, de la abuela, no saber de quién, cosas que tienen que ver con ese mundo. Me acuerdo de la esquivel y como agua para chocolate, ¿no? Por ejemplo, ahí tenés un... Todo a través de recetas, ¿no? Exacto, pero además el personaje principal se crió en la cocina, estaba cerrada en la cocina, jugaba con elementos de cocina. Bueno, entonces pasa todo este oleaje de mujeres muy buenas narradoras, muy leídas por las mujeres, y tardaron los hombres en darle crédito en que son realmente muy buenas narradoras, porque, bueno, siempre pasa eso, porque el tema del amor, porque el tema de la familia, parece más una cosa de mujeres, ¿no? Yo he escuchado decir hasta de algunas que hablan mucho de la ropa. Y bueno, la ropa, el pelo, son cosas de las mujeres. Vos hablás de lo que vivís, de lo que sos, de lo que tenés. Bueno, pero son muy buenas narradoras, han vendido mucho. Y ahora aparece otro, y bueno, y decía desde una óptica muy femenina, por citar el extremo, Gioconda Belli, ¿no? Gioconda Belli hablando de los tampones, de la menstruación, de la menopausia, ¿no? Hablando de la nicaragüense. De la nicaragüense metiendo su impronta ya, bueno, la guerrillera, además. Ella, no es que hablaba de política, porque ella fue a la montaña. Escribió sobre las dos cosas, sobre el periodo ese y sobre el post. No, porque me acordé también que Cardenal, que murió y... También, y que ella fue ahora. Sí, claro, claro. Y a Maggio Gioconda Belli estuvo hace poco en este programa. Claro. Tuve la alegría de conocerla, yo no la conocía. Y bueno, justamente, ¿no? Hablaba del terrible dolor y decepción que significaba lo que para ella es un desvío inaceptable de Ortega en sus prácticas. Bueno, y con el acoso que en su momento le hizo a Cardenal, en fin, ¿no? Claro, lo que digo es que, claro, está muy bien la precisión que haces. Ahora, lo que digo es que una cosa es hablar desde la casa de... No, ella se embarró, estás diciendo. Exactamente, ella se fue porque tenés la casa de los espíritus, es una cosa. Sí, sí. Otra cosa es de amor y de sombra. Claro. Son cosas diferentes, ¿no? Y otra cosa es yo con Cardenal. Sí, sí. ¿Ah? No, con esto me imagino, no sé, la verdad que no lo sé. Y si lo decís, está buenísimo para conversarlo, debatirlo, discutirlo. Que si yo escribo sobre el infierno, de Dante, digamos, Dante no tuvo por qué haber ido al infierno para escribir sobre el infierno, ¿no? Sí, 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 sí. Pero lo que pasa es que en el estudio que se ha hecho a través de las teóricas de la literatura, hay cosas comunes en las mujeres. Los estudios que hay sobre las novelas escritas por las mujeres, hay uno que es, bueno, es difícil decir el nombre, así que lo voy a leer. Yo le digo la Viruté, yo a todas las llamo por el nombre que me es fácil decir, se llama Viruté Sipley House Caite. Es un nombre, bueno, es emblemática, ya falleció, falleció en el 17, es una grande que ha hecho estudios de más de 600 novelas. Ella lo circunscribió a las novelas europeas porque dice que en el resto del mundo hay características sociales y políticas que hacen que haya variantes. Pero si vos estudiás las cosas que dice Viruté acerca de la novela, aquella cita a Cristeva, que es otra grande que ha estudiado este tema también, Julia Cristeva, en ese estudio hay un patrón que se repite, que es que las novelas escritas por mujeres, ella estudió entre el 70 y el 85, y el libro lo publicó en el 94, el libro se llama La novela femenina contemporánea. Es un libro que es un placer leerlo, y allí ella encuentra que hay cosas que se repiten, por ejemplo, que las novelas femeninas de este periodo, en todo el mundo europeo, son autobiográficas. Y que están escritas desde el yo, están escritas en primera persona, por algo es. Y muchas cosas que ella analiza allí, que no voy a profundizar ahora porque son muchas, ella usa una palabra que se llama concienciación, que es lo que hace la mujer, dice que la mujer hasta ese entonces tiene la conciencia amputada, y que a través de la escritura la mujer lo que hace es tomar conciencia, ¿bien? Dice cosas muy fuertes, como verás, la Viruté es... De Lituania ella es ella, ¿no? De Lituana, de origen lituano. Y entonces lo que... y usa también la memoria para hacer este pasaje. Todo esto que estudió la Viruté en las más de 600 novelas que analizó de las europeas, si yo me pongo a estudiar en estas narradoras, ¿qué te digo? Se da... yo a veces pienso que es como la evolución del niño, que no importa si nació en un asentamiento o nació en un barrio privado. A cierta edad habla, a cierta edad camina, a cierta edad se sienta, son cosas que vienen como marcadas. Bueno, y parecería que este fenómeno, porque acá pasa lo mismo, ¿y qué quería agregar ahora? Quería agregar lo que estamos viviendo actualmente, lo más nuevecito, que a este le están llamando el boom, pero yo creo que el boom empieza con los hombres, sigue con estas narradoras latinoamericanas que te hablaba, que publicaron más o menos entre los años 80, y ahora se agregan estas que empiezan a partir del año 2000, ¿no? Un poquito antes, pero ahí. ¿Qué son las nuevas? Voy a citar a una, que es la que está ahora como más, que es Mariana Enríquez, la argentina, ¿no? Que, fíjate, que todas estas mismas ahora escriben. Vos lees lo de ellas y vos no te das cuenta si él lo escribió un hombre o una mujer, porque han perdido, han roto con el código de lenguaje y de estructura masculino. Y ya se liberaron de eso. No es que escribían para poder reafirmarse como mujeres. Estas ya escriben como cualquier escritor. Me parece maravilloso esto que pasa con estas gurisas que nacieron todas a partir de los años 70. ¿Está? Para mí son gurisas, porque pueden ser mis hijas todas. Son varias. No exageres, no exageres. Y sí, yo tengo una hija de 44 años. Pero fuiste aquí el caso que fuiste madre, la madre más joven del Uruguay. Bueno, el caso es que estas gurisas están entrando, por ejemplo, Mariana Enríquez escribe subgénero de terror. Esto era para hombres, no lo escribían nunca las mujeres, ¿no? Y la forma tan original, y es muy metafórica. Ella también tiene una literatura política, como la que podía tener Laura Esquivel, como la que podía tener Isabel Allende. Pero la hace de manera metafórica, muy metafórica. Y ella dice que justamente ella cuida eso. Ella no quiere, no dice esta palabra, la digo yo. No quiere un panfleto. Quiere que el lector piense y descubra. Las obras valen por sí mismas. Si vos querés hacer una lectura política detrás, la podés hacer. Claro, claro. Pero están los dos planos tan bien llevados que podés ir para ese lugar. ¿O no? Sí, bueno, de Balzac podías hacer. Exacto, exacto. Pero esto todo que vos me lo decís en varones y que está muy bien, en la mujer es nuevo. No, luce como una novedad. Sí, claro, entendí. Entonces yo lo que quería hoy traer, porque para ser feminista, yo le voy a decir a una gran luchadora que hay que tener muy fuerte la esperanza. Porque si no, nadie sería feminista si no tuviera esperanza. ¿Para qué se iba a poner a invertir fuerza y emoción y cuerpo en una lucha que no cree que vaya a llegar a nada? Y yo hoy lo que quiero es renovar la esperanza, porque nos falta mucho a las mujeres en muchos planos. Pero yo hago un viaje súper sónico por lo que ha pasado desde los años 60, 70 en América Latina. Y lo que estamos viviendo ahora, y yo digo que ha corrido muchísimo. Entonces hoy yo tengo como una, me siento como orgullosa de estas chiquilinas. Que en realidad para que estas chiquilinas, es lo que decía Silvio Rodríguez, para que estas chiquilinas puedan llegar a esto. Necesitaron antes. Todas las Clarice Lispector, todas las que tuvieron que plantarse, que fue gran feminista Clarice Lispector, gran talentosa, y también del boom. No sé dónde ubicar la poniatowska, la mexicana, pero creo que también aplica. Porque esas son las que pagaron el alto precio. Hay una cantidad de voces en América Latina que tuvieron que romper crudo con el código, y no importarles nada lo que dijeran de ellas. Ni de su homosexualismo, ni de todas las transgresiones que ellas tenían que hacer para poder escribir. Y bueno, esas están ahí. Esas dos están ahí. Esas fueron escalones, pero fueron también, pisaron también los escalones. Bueno, esto un poco, la esperanza. O sea, estamos en tiempos mejores de la literatura, creo que en el mundo para la mujer, especialmente en nuestra América Latina. Bueno, buenísimo. Habías traído, no me va a dar el tiempo, no nos va a dar el tiempo para leer. Igual quiero que sepas, porque los oyentes lo saben, pero más quiero que lo sepas vos, que el día que murió Cardenal, escuchamos uno de sus poemas, dicho además por el propio Ernesto, que fue una pérdida increíble, pero absolutamente anunciadísima, porque además llegó a los 90 largos, ¿no? Era grande. Bueno, pero no deja de ser conmovedor igual. Y son de los que se quedan. Y yo había traído para compartir, pero lo pueden leer cada uno. La oración por Merlin Monroe. Porque me pareció que conectaba, dialogaba con el Día de la Mujer. Y bueno, esa mujer tan hermosa que terminó siendo la primera víctima de su gran belleza, ¿no? Sí, claro, tan frágil a la vez, ¿no? Tan frágil y tan buscando tanto amor y teniendo tanta fama, cosas que no. Bueno, y él escribe una maravilla, así que búsquenlo porque está en internet, es un clásico. Y bueno, y eso es como regalo para las y los oyentes de la mañana en camino para celebrar nuestro día, que yo lo celebro. Para mí es un día que celebro a todo lo que llegamos. Bueno, muchas gracias Carmen, gracias por la visita de hoy y la de siempre. Y por la visita que harás la semana que viene. Espero que sí. Y bueno, yo tengo mucha fe y mucha confianza, no solo en las mujeres que están, mucho más que yo, plantadas en esta lucha, sino además en los varones que nos acompañan. Claro, creo. Y bueno, si las cosas se complican, vamos a la plaza para dar batalla. ¡Daremos a la talla! Mirá que carnavalera saliste. Rumbo Editorial. Imprescindible leer. ¡Gracias!